El distribuidor radial El accionamiento mecánico del distribuidor radial logra un traspaso de fuerza mucho más eficiente, sin pérdidas y con velocidad constante. Antes de empezar a trabajar, el distribuidor radial se puede girar confortablemente de la posición circular por carretera a la posición colocación de hileras. Durante la colocación de hileras, ambas salidas del ventilador del tiro de tamo son giradas hacia la izquierda y la derecha. Así, el tamo no es colocado en la hilera, sino ampliamente esparcido. También en la cabina se realiza el cambio del picador de la posición colocación de hileras a la posición de picado. Al trabajar con picador, el tamo va directamente al distribuidor radial. Ambos rotores de tiro recogen el caudal de tamo y de paja y lo reparten por toda la anchura de trabajo. Mediante las dos chapas esparcidoras dirigidas, el caudal es repartido de forma exacta en la posición deseada. En el menú Cebis, procesamiento del tamo y de la paja, se pueden realizar los ajustes siguientes. La anchura de esparcido puede ser adaptada a la humedad de paja y a la anchura del cabezal. Además, se puede ajustar el sentido de esparcido en Cebis, desde totalmente a la izquierda hasta totalmente a la derecha. Esto garantiza también, con viento lateral y terrenos desnivelados, un reparto seguro por toda la anchura de trabajo. Con el punto de menú Solapamiento Central, se puede ajustar si debe colocarse más o menos material en el centro. A través del punto de menú Adaptación Automática del sentido de tiro, se puede activar otra función automática. Para ello se mide con dos sensores el viento lateral y la inclinación, pudiendo la máquina corregir automáticamente el sentido de esparcido. Esto significa que logramos un perfecto reparto de la paja, también en condiciones difíciles, sin que el conductor tenga que actuar. La sensibilidad de los dos sensores puede ser fijada en Cebis. El nuevo distribuidor radial de Clash, accionado mecánicamente, significa una mayor eficiencia, mejor exactitud de reparto con regímenes de revoluciones constantes y un mayor confort para el conductor. Gracias por ver el video.